Vengan ustedes muy buen día. El tema que vamos a revisar en las teóricas de obstetricia para hoy es el tema de distocias óseas. Las distocias óseas que nos interesan observar y estudiar ahora son las producidas por una pelvis estrecha que son conocidas como las desproporciones ocolopélvicas reales porque hay algunas desproporciones que son a expensas del feto en las que el producto es grande. Otras desproporciones son accidentales en las que tanto feto como pelvis son normales pero por una mal posición o extensión de la cabeza no pueden producirse el parto. Cuando la pelvis es estrecha llamamos desproporción cefalopélvica real. La clasificación de las distocias óseas son en tres grupos las simétricas, las asimétricas y las pelvis obstruidas u obtectas. Vamos a empezar viendo las pelvis asimétricas que son precisamente conocidas así porque la alteración que se encuentra en una hemipelvis también se presenta en la otra hemipelvis. Vamos a comparar la pelvis ginecoide con la pelvis platipeloide que es una pelvis, una deformación simétrica del estrecho superior. La pelvis platipeloide también es conocida como pelvis plana o anillada. Se presenta en el 60% de estas distocias y pueden tener un origen congénito o raquítico. Es una pelvis que es aplastada en sentido anteroposterior. Por ende, el diámetro anteroposterior se encuentra disminuido y el diámetro transversal se encuentra aumentado. Entonces, para el parto, el diámetro mayor del polo cefálico que en una pelvis ginecoide, en esta pelvis, se orienta en el diámetro oblico, en este caso la orientación va a ser en el diámetro transverso porque es el diámetro de mayor tamaño. Precisamente se denomina anillada porque es el estrecho superior el que se encuentra alterado. Son precisamente las pelvis en las que el parto se presenta con una dilatación y borramiento completos, inclusive puede formarse la bolsa de aguas, pero el producto jamás encaja ni desciende porque es el estrecho superior el que se encuentra disminuido. La otra pelvis simétrica es la pelvis androide. Aquí podemos observar y comparar una pelvis androide con una pelvis ginecoide. La pelvis androide se caracteriza porque tanto el estrecho superior, el estrecho medio y el inferior se encuentran reducidos en forma simétrica con un sacro prácticamente plano, también conocida con el nombre de generalmente estrechada o juxtaminor, precisamente porque tanto el estrecho superior, medio y inferior se encuentran reducidos, recibe el nombre de canaliculada. Se presenta en pacientes de escasa estatura, enanas o en mujeres varoniles. Tiene un 10% de presentación en todas las distocias y el diámetro que utiliza para el parto es el mismo diámetro oblicuo. Tanto el antero posterior como el diámetro transversal se encuentran disminuidos. La otra pelvis simétrica es la que presenta el estrecho inferior disminuido. Se llama pelvis androide. Esta es la pelvis androide que la vamos a comparar con la pelvis ginecoide normal. Esta pelvis androide se caracteriza porque es una pelvis que tiene un aplastamiento en sentido transversal. Por ende, este diámetro transversal se encuentra disminuido y el antero posterior es el que se encuentra aumentado. Como este diámetro antero posterior es el que es el más grande, es el que utiliza el feto para el parto. Se presenta en un 25% de los casos. La característica de esta pelvis simétrica antropoide, también conocida como infundibuliforme, porque precisamente esta es una pelvis que se parece a un embudo. El bisquiático se encuentra disminuido y el ángulo supubiano también se encuentra disminuido. Entonces es una pelvis grande por arriba, pero estrecha abajo. Cuando empieza el parto, da la sensación de que todo el trabajo de parto está yendo bien, hay encaje y hay descenso, pero en el momento de la expulsión de la cabeza fetal se produce el problema por la estrechez del estrecho inferior. Por eso es infundibuliforme en forma de embudo. Dentro de las simétricas tenemos a la pelvis de Robert, que se caracteriza por la genesia de los sacros. No tiene los alerones sacros. Los huesos ciliacos se fusionan directamente a las vértebras. Por lo tanto, el estrecho superior con el diámetro anteroposterior mayor. Y la mecánica de parto se va a dar como en la anillada o en la pelvis canadicular. Las pelvis asimétricas, que ya es el segundo grupo, tienen dos subgrupos que es la pseudo-oblico-oval y como vamos a ver posteriormente, la oblico-oval. Estas pseudo-oblico-ovales tienen dos orígenes principalmente, las congénitas y las adquiridas. Congénitas como la luxesión congénita de cadera y las adquiridas como la tuberculosis, las coxalgias, las escoliosis y las secuelas de parálisis infantil. Estas deformaciones pseudo-oblicoas que se presentan en un 6% se dicen así cuando la diferencia de un oblicuo con el otro oblicuo es mayor a un centímetro. La diferencia de longitud entre ambas es mayor a un centímetro da lugar a estas pelvis asimétricas pseudo-oblicuas que se pueden presentar como en este caso en la escoliosis o en el acortamiento de una pierna. Este es un dibujo de una paciente acostada y de esa misma paciente pero de pie. Fíjense ustedes cómo se llega a deformar el estrecho superior. Otra de las pelvis asimétricas pero ya del grupo de las oblicuovales es la de Naegeli que es la aplasia de un solo alerón sacro. Habíamos visto en las simétricas a la pelvis de Robert que es la aplasia de los dos alerones sacros. En este caso la de Naegeli solo tiene la aplasia de un alerón sacro el otro está presente que hace que un diámetro sea más corto y el otro mucho más largo. El mecanismo de parto se va a realizar en el diámetro opuesto en el que se presenta la lesión. Y finalmente tenemos al tercer grupo que son las pelvis obstruidas u obtextas que son precisamente por alguna alteración anatómica o por alguna formación como un tumor óseo un callo óseo o por enfermedades óseas como la osteomalacia o por deslizamientos y alteraciones anatómicas como la espondilolistésica y la espondilolismática. Esta es la pelvis espondilolistésica que se caracteriza por el desplazamiento de L5 de la lumbar 5 hacia adelante lo que dificulta la propagación del producto por el canal pelviano. Esta es una radiografía de una espondilolistésica con el desplazamiento de L5 y sus diferentes grados. Una paciente con espondilolistésica en la que se puede observar prácticamente acá la base del sacro y cómo se desplaza hacia adelante la quinta vértebra lumbar que se puede observar también acá en la radiografía. El diagnóstico prácticamente de todas estas distocias óseas empieza desde la anamnesis la inspección, realizando la marcha y viendo cómo camina la paciente y obviamente a través del examen de la pelvis que en un principio, hace muchos años se realizaba con el pelvímetro de Baudeluc que ya está descartado y lo que realizamos actualmente es la pelvimetría interna. Durante el trabajo de parto es muy importante ver si la presentación del feto se encuentra, por ejemplo, sin encajar móvil, cuando se presenta una dilatación y borramiento tórpidos que no van acorde al partograma, cuando se llega a formar una bolsa de reloj de arena hay que pensar en distocias óseas, cuando el cérvix se torna edematoso y cuando hay signos de inminencia de rotura uterina el signo de Baud-Frommel-Pinart cuando empieza a presentarse sufrimiento fetal agudo y como consecuencia de un cansancio uterino la hipodinamia secundaria. Durante el examen obstétrico realizamos la maniobra mensuradora de Pinart que como ustedes pueden observar tiene que haber una proporción para que la cabeza del feto pueda introducir hacia el estrecho superior. Cuando hay un leve protrusión de la cabeza fetal en relación al pubis se dice que es leve, moderado y en este caso ya un grado severo. El tacto impresor de Müller es realizar el tacto vaginal y con la otra mano por encima del pubis presionar el polo cefálico para ver si este polo cefálico introduce, se introduce al estrecho superior. Lo que sentimos con la mano que se encuentra a nivel vaginal. Aprovecho esta diapositiva para explicar la pelvimetría interna. con la mano en la vagina nosotros no tenemos que tocar el promontorio. Normalmente el promontorio no se debe tocar durante un trabajo de parto. Tenemos que verificar la concavidad del sacro. No tiene que haber falsos promontorios o callos óseos que muchas veces se forman por fracturas a nivel del sacro y del coccis. Tenemos que tocar las espinas siáticas que no deben ser prominentes. Tenemos que verificar el ángulo subpubiano. El ángulo subpubiano formada por la arcada del pubis cuyo ángulo normal tiene que ser normalmente mayor a 80 grados. Todo lo que es menor a 80 grados lo consideramos ya como una distosia muy franca. Tenemos que verificar el diámetro bisquiático de una tuberosidad isquiática a la otra tuberosidad isquiática normalmente tiene que haber 11 centímetros. y finalmente las paredes laterales de precisamente estas ramas isquiopubianas que tienen que estar abiertas y no cerradas. Verificamos también la etiología si hay antecedentes de raquitismo o enfermedades congénitas, luxaciones bilaterales o unilaterales de cadera y antecedentes de tuberculosis también de cadera. Determinamos el grado de estrechez de la pelvis a través del conjugado obstétrico que es grado 1 cuando es no menor a 9.5 sabemos que el conjugado obstétrico normal es de 10.5 cuando es grado 1 todavía es viable cuando es grado 2 el conjugado obstétrico está entre 9.5 a 8 centímetros también es viable cuando es grado 3 está entre 8 y 6 centímetros ya es no viable es decir no se va a producir el parto y en la grado en el grado 4 menor a 6 centímetros también no viable la conducta en las pelvis no viables es la cesárea en las pelvis viables con estrechez relativa y móvil fetal adecuado el tratamiento es intentar el parto con posibilidad de cesárea y en las pelvis límites cuando hablamos de límites cuando encontramos dos parámetros de la pelvimetría interna realizamos la prueba de trabajo de parto que es inducir el trabajo de parto con la citocina y ver si el parto progresa normalmente si el parto no progresa se entra a cesárea espero que este video les haya sido muy útil y esperamos sus comentarios gracias gracias